Hola, hortera. En este vídeo vamos a hablar de la setaria viridis como planta bioindicadora. Pero antes de empezar con el vídeo, queremos dar las gracias, tanto Diego Espada, al otro lado del objetivo, de la cámara, como yo mismo, Albert Piqué, a la gente que estáis abonadas al canal, estas 85 personas, que con vuestra ayuda contribuís a que esto sea más fácil, sea más llevadero, y que no llevemos nosotros toda la carga económica de hacer estos vídeos, porque el YouTube no se vive. Y comentar en cuanto a la setaria como curiosidad, que en catalán la llamamos xerex, me gusta este nombre, parece que se engancha, es esta, no es específicamente la viridis, pero hay varias setarias, es esta semilla que se te engancha en los calcetines, en los cordones de los zapatos y que no hay manera de quitarse. Vamos a ver qué nos dice. La setaria viridis o almorejo, ¿qué nos indica del suelo? Esta y otros tipos de setarias. Nos dicen que el suelo está muy desequilibrado, tiene un exceso de nitrógeno y tiene anoxia, le falta oxígeno, le falta aire, o por exceso de agua o por compactación. Entonces la intervención a hacer aquí, y también exceso de materia orgánica, entonces la intervención aquí, si yo voy a poner el estiércol o lo voy a poner compost, pues a lo mejor no es lo que más necesita, lo que necesita es un cultivo, es airear el suelo, otra vez estamos con el labrar o no labrar, no labrar siempre, no, bueno en este caso puede ir bien romper el suelo y labrar pues es interesante. También hay falta de actividad biológica, esto es un tema que con compost se resolvería, pero que bueno, el hecho de que como que ya tiene nitrógeno, cuando plantemos un cultivo, especialmente si es de hoja, pues va a ayudar a que el suelo se empiece a formar. También porque indica desestructuración del complejo arcillo úmico, que esto es algo que veremos más adelante en el curso de huerta, y que es la base para que el suelo sea fértil, o el arcillo úmico o el arenoso úmico. Y hasta aquí este vídeo, espero que te haya sido útil y vamos con otra planta bioindicadora.